Hay más de un tipo de ensaladilla rusa e incluso hay algunas que no llevan mayonesa. La más popular es la del chef francés Lucien Oliver, que en el siglo XIX cocinaba en el restaurante Hermitage en Moscú. Y aunque se llevó la receta a la tumba, cuenta la leyenda que la ensaladilla nació porque a los clientes se les ocurrió mezclar los ingredientes de un plato que llevaba carne de casa menor, mayonesa, patata, pepino y huevo. Hoy los rusos tratan de rescatar las fórmulas originales de la ensaladilla, como el chef Yuri Vashmakov, quien prepara una Oliver con pato, lomo de cerdo, manzana y pepinos. A diferencia del inventor de la ensaladilla rusa, Yuri cree que no tiene por qué guardarse recetas y explica que en uno de sus viajes de España no le ocultaron nada cuando le enseñaron a prepararle el cochinillo. Dice que en la cocina no hay secretos. Lo cierto es que la ensaladilla rusa es un plato que se ha adaptado a las costumbres de cada país y cada uno tiene sus propios secretos.